Suena esta música y eso quiere decir que vamos a compartir la investigación que hemos venido haciendo durante estos días, estas semanas, que no es un tema fácil, es una suerte de caja oculta, como creo que dicen, yo no entiendo mucho de aviones, pero hablan de la caja negra de un avión donde no se sabe muy bien qué ocurre ahí, yo creo que es esta suerte de algo ocurre, mira que se habla de plata, todo el mundo habla de plata, cuánto ganan los políticos, de hecho hay muchos periodistas que lo que más se divierten, y está bien que sean inspectores de esa verdad y de transparentar las cosas, y creo que hacen un trabajo, cuando quieren, fantástico, digo el periodismo, en América Latina, en el mundo, precisamente destapar actos de corrupción, y han tenido un rol histórico fantástico como contrapoder, el problema del contrapoder es cuando asumen tanto poder que se convierten en un poder tan fuerte que ya no actúan como contrapoder en materia de equilibrio, sino lo que hacen es desequilibrar porque ya tienen mucho más poder que el poder ejecutivo, y eso ya llegamos a un momento donde se complica un poco la vida democrática, el ecosistema democrático cuando hay un sector, como le pasa al poder económico cuando se nutre tanto, 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 que tiene tanto poder, que hay un desequilibrio, no es que haya un contrapoder, como le gusta hablar a la teoría política en Estados Unidos, sino es un exagerado poder que puede llegar a arrinconar a los otros, yo creo que la prensa, los medios de comunicación, es un viejo debate que hemos tenido acá, está en un momento que podríamos un poco diagnosticar de un poder excesivo en algunas sociedades, si no decir la mayoría, y hoy Abraham lo que queremos hacer es ponerle un poco, nada, un humilde y modesto, ojo, una lupa, a un algo que es muy inaccesible, ¿no Abraham? Es como que difícil es saber cuánta plata ganan esos inspectores de la verdad, o esos dueños de la verdad, ¿tuvimos posibilidad de algo, Abraham? ¿O nos ponemos a decir no tenemos nada porque es imposible? Y ya sería una investigación casi para compartir con las y los oyentes. Bueno, la verdad es que sí hemos logrado en equipo excavar algunas cositas de diferentes países, ¿no? Me parece curioso lo que mencionas, Alfredo, porque pienso en muchos de estos periodistas que ganan cifras astronómicas, generalmente alineados con la derecha, son esos periodistas los que hablan de la austeridad, de la necesidad de reducir al estado obeso, ¿no? De que los servicios públicos terminan siendo un despilfarro. Yo tengo ya algunos nombres, ¿no? De casos de periodistas ecuatorianos que justamente son los principales militantes del ahorro, del austericidio, ¿no? Pero ellos ganan unos sueldazos que ya quisiera uno. Sí, de hecho, es como tú dices, es curioso que ellos, ellas, hablen de austeridad, pero claro, no puertas adentro, ¿no? Y ahí no, no pasa nada en ese sentido. Y lo que queremos, la verdad, que hoy es, en aras a la transparencia, a la libertad de prensa, digo, por utilizar su lenguaje, es saber cuánto ganan los principales periodistas en América Latina, en el Ecuador, en la Argentina, en México, en España, en todos los sitios que hemos podido acceder a Alguito. Porque, insisto, hay un nivel de opacidad que es realmente complicado, ¿eh? Incluso he preguntado a muchos colegas opositores, ahora voy a reconocerlo, en Argentina, en España, en Colombia, gente que trabaja en el mundo del periodismo, que no cobra esos sueldos astronómicos, y es que no tienen ni la más remota idea. Es curioso, me ha llamado la atención el desconocimiento al respecto de cuánto es el salario que ingresa, no sé, Lanata, Feynman, Inda, Ferreras, Jiménez Losanto, no sé, la gente que gana más plata en México, en tu país, Abraham. A ver, empezamos por tu país para poner un poquito de orden al tema. Me parece muy bien. Arranquemos con droga dura. Carlos Vera, Carlos Vera. ¡Uh! Explícale a la audiencia bien quién es Carlos Vera, ¿eh? Solo para que tengan una idea, bueno, es un periodista de larga data, ha estado involucrado con algunos gobiernos, de hecho se hizo muy famoso un tiempo porque estaba en el Ministerio de Turismo en la época de Durán-Ballén, pidió públicamente que los funcionarios del gobierno hagan una rifa, que le compren billetes para un yate, un barco que quería comprarse, ¿no? El tristemente célebre Carlos Vera, conductor del programa Cero Tolerancia, imagínense ustedes el nombre de este programa, de un periodista libre e independiente, pero intolerante, ¿no? Ante la crítica. Bueno, Carlos Vera, compas, si quieren, escuchémoslo primero, ¿no? Porque hace poquito lo sacaron del canal TC Televisión, donde tenía un programa, lo sacaron porque parece que el presupuesto para costear su sueldo era bastante elevado. Escuchémoslo primero y luego les cuento cuál es la cifra que ganaba. Vamos con Carlos Vera. El viernes pasado, Rafael Cuesta, gerente general de este canal, me notificó con la terminación unilateral prevista en nuestro contrato. Eso acaba la serie de Vera a su manera. Comprendo y respeto las razones especialmente arguidas para eso, sobre todo en lo económico, pero no las comparto. No debo, sin embargo, complicar más la extraordinaria gestión de Rafael objetando o litigando. Me corresponde aclarar eso sí, ya que el motivo fue el citado, que mis honorarios son apenas la tercera parte de lo publicitado. La tercera parte, sus honorarios, apenas la tercera parte, pero adivinen de cuánto. No sé, de la tercera parte de lo publicitado, ¿cuánto es? ¿A cuánto asciende la plata que gana el señor Carlos Vera? Probablemente el periodista más relevante, anticorreísta, hasta la saciedad en el Ecuador. Bueno, según la fuente, la calle, que tuvo un contacto directo con TC Televisión, el contrato estaba por 26 mil dólares mensuales, 26 mil dólares por un programa político en TC Televisión. cobraba el 50%, además de esos 26 mil, el 50% de comercialización de la franja publicitaria del espacio triple A, por supuesto, lo que significa un aproximado de 100 mil mensuales. Esto, insisto, una fuente interna del canal televisivo TC Televisión. Y otro monto, solo para redondear a Carlos Vera, 18 mil mensuales sería la remuneración del equipo técnico y periodístico que trabajaba junto a Carlos Vera. Pero lo sacaron al señor y él quiso aclarar que no era ni la tercera parte lo que cobraba. Pero hagamos cuenta, 26 mil dividido para tres, me parece igual obsceno, Alfredo, ¿qué te parece? Sí, y de hecho, ese dinero es limpio para él, en el sentido de que había otra plata que podía utilizarla como quisiera para seguir contratando su equipo de trabajo, ¿no? Unido a algo que yo no lo sabía, Abraham, y fíjate que no lo hemos hablado fuera de aire, que es que yo no sabía, entre ayer y hoy intentando indagar un poco más en la Argentina, que los salarios de los grandes del mundo del periodismo tienen unos fijos, pero la publicidad que traen se quedan con un porcentaje altísimo. La verdad que no tenía idea de esa ecuación. De hecho, a veces nada más por publicidad que por salario, Alfredo. Exacto, yo no tenía ni idea, y claro, detrás de la publicidad, y también me decían que en época electoral es una forma encubierta, ¿no?, de que algunas grandes marcas y firmas lo que hacen es financiar determinadas líneas editoriales, porque es como la manera más clara de poder hacerlo, ¿no?, metiéndole publicidad, y bueno, sobre eso no hay trabajos, o hay muy pocos trabajos, o se sabe muy poco. Estamos hablando en Ecuador, ¿no?, donde el salario mínimo no sé en cuánto estará, habrá en estos momentos. 400 dólares más o menos, ¿no? Exacto. 400 dólares. Yo digo, no va a llegar a 400, por ahí debe estar. Claro, estamos hablando de un tipo que al mes está ganando miles de dólares, ¿no? Cada mes ininterrumpidamente, ¿no? Digo, es un caso para que uno vean, ¿no?, desde dónde hablan, desde el púlpito. Del privilegio absoluto. Del privilegio absoluto, ¿no? Un poco, lo cual no significa, no estamos cuestionando si tienen o no derecho, si, no, no, esto es cada quien que lo interprete como buenamente quiera, los que crean que es justo, los que crean que no es justo. Lo que estamos diciendo es que no se olviden desde dónde hablan, desde ese lugar, desde esa entrada de recursos mes a mes, y cuando critican a la corrupción o a la plata que gana un ministro, lo hacen porque ellos ganan 10 veces más de lo que gana un ministro en el Ecuador. De hecho, gana 10 veces o 20 veces o 30 veces más de lo que puede ganar un ministro, ¿no, Bahía? Exactamente, y hay otro fenómeno que se da, más allá del de la pauta publicitaria, como bien decía Abraham, que acá también, vamos a hablar de México, pero acá en Argentina también, y evidentemente es un fenómeno en el periodismo, que es esos periodistas que tienen más de un kiosquito, digamos, que tienen en el primer noticiero de la mañana, pero a la tarde es el mismo periodista, número uno, por supuesto, que tiene a la tarde un programa de radio, y a la noche vuelve al noticiero. Lo cual ahí tiene tres sueldos parecidos, ahora vamos a hablar parecidos, yo estoy viendo a lo que mencionaba Abraham, pero dividido en tres, más la pauta y más que algunos tienen además sus propios portales, en los cuales también reciben pauta publicitaria. Y ahí es una doble cuestión, porque es un desdoblamiento de sueldos en tres, y en algunos casos en cuatro, y también que no le deja lugar a otros periodistas y periodistas que podrían también acceder a un campo de trabajo, pero por supuesto queda monopolizado en los tres o cuatro periodistas número uno. Y esto también sucede bastante en México, por supuesto, por ejemplo, en Cadena Imagen TV, Radio Fórmula, Medios Número Uno, algunos periodistas de estas dos cadenas, que son Ciro Leiva, por ejemplo, que gana en total entre las dos pautas aproximadamente entre 700.000 y 800.000 pesos mexicanos, lo que equivale también a algo parecido a 40.000 dólares por mes, lo cual otra vez son sueldos... ¿40.000 dólares por mes? Sí, despampan antes. Joaquín López Doriga, también columnista de Milenio, y también tiene portales propios, también 49.000 dólares por mes. Hay otra cuestión interesante en México, que hubo una disputa fundamentalmente este año entre un periodista que se llama Carlos Loret de Mola, que también es columnista de Washington Post, El Universal, y AMLO, Manuel López Obrador, el presidente. De hecho, en las mañaneras creo que por semana hay un capítulo de este tema. Claro, porque lo que hizo AMLO, que en realidad está bien, es que él divulgó y difundió cuánto ganaba el periodista, porque en realidad lo que hacen los periodistas, que está bien, es parte de su trabajo, es difundir cuánto ganan los funcionarios, el presidente y demás. Pero bien lo que decías vos, que los periodistas, y la gente de periodismo, gana cuatro o cinco veces más que el presidente. Entonces también la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto gana esta gente. Que lo que dijo AMLO en su momento, a principio de año, es que los ingresos de Carlos Loret de Mola rondan aproximadamente los 35 millones de pesos mexicanos anuales, lo que equivale a 800.000 dólares al año. Lo cual también son cuestiones que a nosotros, personas, gente del común, gente de a pie, digamos, nos parece totalmente desorbitado, ¿no? Espera Bahía, porque a mí los números ya ahora empiezan a ser difíciles. Como nadie gana de aquí 800.000 dólares al año, esto al mes, a ver, calculadora en mano, debe salir a cuánto, a 60.000 dólares más, ¿no? Por ahí, más o menos, ¿no? Claro, es un debate en México, lo plantea Bahía, un debate que yo no sé la opinión que tienen nuestros oyentes, nuestras oyentes, claro, el presidente, cansado de ser auscultado, dijo en un momento, bueno, yo tengo derecho también a decir cuánto gana usted, ¿no? En esta suerte de boxeo democrático, ¿no? De la transparencia, en aras a la transparencia, voy a decir cuánto. Bueno, esto parecía que estaba hablando de una persecución del presidente respecto al, ¿no? Lo que dijo es cuánto gana. Ni siquiera dijo si es poco, es mucho. Dijo cuánto gana. Y efectivamente son niveles de plata de que un periodista desde el cual critica todo y habla, bueno, 80, 70.000, 60.000 dólares al mes, estamos hablando de México, donde también hay niveles de pobreza altísimos. Fíjense, periodistas estrellas, ¿no? Para ya ir tomando un poco un hilo, que es un hilo conductor, un factor común, ha dicho Bahía, Joaquín, perdón, Carlos Loret de Mola y Vera, Carlos Vera. O sea, fíjense que ya tenemos ahí a ambos, a los Carlitos, ¿no? Que lo podríamos llamar a los Carlitos, podrían crear una suerte de asociación. Los Carlitos, hasta arriba de plata, haciendo periodismo, lo cual con valores verdaderamente a considerar, ¿no? Y yo diría que no sabemos todo, toda la plata que verdaderamente ganan. Me voy a ir a Argentina ahora, a ver qué tenemos de Argentina ahí, qué tienen de Argentina. Hemos hecho una miradita un poco a Ecuador, una mirada a México. ¿Qué tenemos de Argentina? Abraham, Leam, Flavia, Bahía. Yo tengo algún dato también que me han ido un poco lanzando, pero quiero escucharos. Sí, como bien decía Bahía, me gustaría retomar algo que ella dijo, que es esta forma de salario complementario que implementan algunos periodistas, sobre todo los líderes de opinión más importantes. En 2017 el sitio El Dicenso publicó una nota en la cual se habla del sueldo extra de uno de los periodistas más importantes que hoy está en La Nación Más, estamos hablando del periodista Luis Novaresio. En su blog de 25 visitas diarias, Novaresio en 2017 facturó más de 1.083.402 por mes, que al cambio de hoy sería algo así como 57.000 dólares en un mes, solo por banners publicitarios. A ver, esos banners publicitarios, ¿de dónde venían? Venían de sus sponsors, de la política, no de cualquier otro lado. Es dinero de la política, dinero de Juntos por el Cambio, que en aquel entonces se llamaba Cambiemos, que iba directamente a la publicidad de este sitio web de Luis Novaresio a cambio de 57.000 dólares. Eso por una parte, Alfredo. Por otra parte, también me gustaría agregar que en Argentina, mientras tenemos un periodista que ganaba 57.000 dólares solamente en materia de banners publicitarios, hoy por hoy en Argentina el 65% de los trabajadores de prensa escrita tienen salarios bajo la línea de pobreza, según una encuesta de Supreva, el sindicato de periodistas en 2022. El 47% de los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires también salarios bajo la línea de pobreza y mira este dato, el 70,5% de los redactores de la Ciudad de Buenos Aires tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. No sé si te acordás cuando dicen muchos periodistas no, los políticos no pueden cobrar más que un médico, que un profesor, que un bombero, bueno, un bombero no, pero un médico, un profesor, no sé, un empleado de comercio, bueno, quizás deberían implementar un poco hacia dentro del gremio, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay, cuánta enorme diferencia hay dentro del gremio del periodismo entre los que ganan muchísimo los líderes de opinión y los que ganan tan pero tan poco que son los que hacen el trabajo sucio a fin de cuentas? De hecho, Bahía decía algo que me estaba haciendo pensar que es sumamente interesante, a mí me sorprendió mucho la Argentina, ocurre en todas partes, acá por vivir y es verdad la cantidad de espacios ocupados de prime time que tienen ciertos periodistas, yo entiendo mucho el periodista mediano de clase media-baja en términos económicos que tiene que ganarse la plata por los datos que acaba de decir Leandro, necesita tener tres lugarcitos, ¿no? Pero lo que sí llama la atención y yo creo que por ahí va Bahía es los periodistas que tienen salarios a esos niveles que estábamos hablando de los Carlitos, el Carlos mexicano y el Carlos ecuatoriano, ¿no? Claro, ellos tienen programa a la mañana en radio tres, cuatro horas o cualquier hora, ¿no? Programa a la tele a la noche, lo cual, y no sé si es tan común en el resto de América Latina, le quiero preguntar a Abraham en Ecuador, a Gaby en Bolivia, en España no es tan común, el que hace radio, hace radio, el que hace tele, hace tele, no es tan habitual, en Argentina es muy común que el que hace radio hace tele y hace prensa escrita, lo cual es muy llamativo para mí, digo, habiendo venido de afuera, yo intentaba indagar en Argentina, no sé si tienen más datos ahí el resto, pero he intentado indagar ayer y hoy preguntando a mucha gente de adentro y fijaros lo que decía, gente que yo sé que no son amigos de Feynman, Lanata, Majul, Novaresio, que estarían deseosos de decir el monto que ganan para precisamente de alguna manera transparentar la injusticia de un exagerado, no tenían ni idea, de hecho, llamaba la atención que no, es como un mundo completamente cerrado, me decían, y lo digo con, no voy a hacer cargo de esto para que quede claro ante cualquier potencial juicio, no me hago cargo de esto, me decían, esto lo aprendí de ellos, me decían, yo no me hago cargo de esto y me decían, y lo digo, esta es la técnica que utilizan para soltar cualquier fake news al aire, no es una fake news, pero sí me decían que entre 2 y 4 millones de pesos al mes es lo que suele ganar los Lanatas, Majul, Feynman y compañía de ese nivel, de hecho, Johnny Viale también está en ese ascenso otro de los periodistas que hoy en día ocuparía esos 5 o 6 personajes más relevantes en la prensa más opositora en este momento, que además dista mucho del resto del periodismo como decía Lea, estamos hablando eso solo en salario, en salario, a eso hay que sumarle lo que un poco ponía valores, Abraham y Bahía para México y para Ecuador, la cantidad de plata que no se sabe porque no hay nada publicado al respecto, yo creo que sería un gran ejercicio que en algún momento se transparentaran todos los salarios de los periodistas, en el Ecuador de hecho puedes consultar en el SRI, en el sistema de rentas internas, a mí me lo han sacado mil veces, era una lástima cuando me lo sacaban, después se daban cuenta que no era lo que decían y lo sacaban a medias, me lo han sacado muchas veces de hecho, pues puedes consultar con los nombres y apellidos, el nombre del DNI o la cédula y te sale el valor tributado y por lo tanto puedes estimar el valor que genera de ingreso, a mí me parece que es un ejercicio también para limpiar un poco la profesión que dijeran cuánta plata están ganando estos periodistas en Argentina que hacen una labor guión, comillas, social. Bahía, querías decir algo, apuntar algo al respecto. Sí, algo cortito también, otro fenómeno que se da fundamentalmente en los medios 1, Radio TV, es las estaciones de Radio TV que se van reproduciendo en estaciones locales o en otros países, eso también agrega otra pauta y otro tipo de monto y esto también es muy particular, me contaban en México por supuesto por su cercanía con Estados Unidos, por lo cual ahí también va agregando otro, ese salario oculto, invisible, más allá del salario real y de la pauta publicitaria mismo que muchos tienen en sus propios portales a lo que decíamos, es un plus más de lo que ya veníamos hablando. Flavia, tenías por ahí algún dato también más que aportar, ¿no? Sí, ahora vamos a preguntarle un par de números también que tiene Abraham que estuvimos averiguando, pero quería hablar un poco de esto de la diferencia entre trabajadores, sobre todo, bueno, que suceda acá en Argentina, en este informe de Cipreva que mencionaba Lean, también habla de que solo el 15% de los trabajadores y trabajadoras de prensa pueden tener un solo sueldo para vivir, pero es justo lo que decía Alfredo, muy distinto a quien tiene sueldo para acumular y quien tiene tres trabajos para llegar a fin de mes, que son dos cosas muy distintas, entonces ese contrapunto me parece muy esencial hacerlo en la profesión. Sí, no es más que legítimo la gente que busca cuatro o cinco trabajos que no le llega a final de mes para tener un mínimo de vida, pero es cierto que no tiene comparación con el resto. Gaby, antes de darle paso a Abraham, quería aportar también algo. De hecho, Alfredo, en una encuesta que revisamos a periodistas hechas en varios países de la región, el 38% de los periodistas ganan por debajo de 500 dólares, 38% más debajo de mil dólares y solamente el restante, es decir, 24% gana más de mil dólares. Es decir, que hay entre los salarios que acaban de decir 26 mil dólares, 50 mil dólares, 60 mil dólares y ese otro nivel de sueldo en toda la región hay muchas distancias y Bolivia no es la excepción, es decir, probablemente según esta encuesta en Bolivia y en Nicaragua están, digamos, los salarios más bajos hablando del promedio de salario de los periodistas. Evidentemente se desprenden de estos salarios periodistas en Bolivia como Tufiare, como Pomacusi, y otros que en realidad ya funcionan como empresarios, ¿no? Ellos tienen sus propias productoras, sus programas, producen ellos sus programas y solamente negocian con la radio o el canal, digamos, un porcentaje que ellos le dan al medio de comunicación. En realidad ellos no reciben un salario del medio de comunicación sino al revés, ¿no? El medio recibe un porcentaje de la producción de sus programas. Y aquí también sucede que cierto nivel de periodistas reciben, digamos, tienen presencia en varios medios y combinan televisión, radio y muchas veces inclusive hasta prensa escrita. Pero el común de los periodistas, de los redactores, etcétera, trabajan también en un tipo de medio por lo menos, ¿no? Es llamativo lo que dices, Gaby, claro que ya se convierten en empresas en sí mismos, en marcas, ¿no? Eso es muy interesante porque incluso han llegado a ser personajes que superan al medio y pasa en Bolivia, pasa en Argentina, pasa en México, pasa en España, ¿no? Abraham, también para preguntarte un poco en esa dirección, Abraham, que hay datos fortísimos, ¿no? De también esas figuras fundamentales de la política porque como dice Pablo Iglesias es la base siempre en la parte que hace Levín en la revisión de los medios de comunicación, son partidos políticos, incluso algunos de ellos son militantes de partidos políticos, algunos son partidos políticos solos, ellos solos, porque yo me atrevo a decir que hay algunos que incluso militan solo en su propio partido político, yo creo que hay un par de ellos que tendrían los nombres, por eso es difícil incluso a veces cuando critican al poder de derecha, también porque ellos son ellos, eso ocurre, ¿no? En España hay varios casos que seguramente también tú conoces, Abraham. Yo siempre recuerdo la frase de Pedro Brieger que dice, atacan como periodistas pero se defienden con la libertad de expresión, ¿no? Son actores políticos disfrazados de periodistas, justamente esta semana Alfredo, fue tendencia, sigue siendo tendencia, ya hace algunas semanas, ¿no? Por su vínculo con las cloacas, Eduardo Inda, Eduardo Inda que para los que están en España saben muy bien la clase de personaje detestable que es este señor es que realmente es un tipo detestable y parece que se le ha salido la careta, han sido revelados sus vínculos con el comisario Villarejo, con las cloacas del Estado. Bueno, es un periodista de esos que hay algunos en este país, en España, que además reciben dinero, Alfredo, por lavar la imagen de ciertos políticos o de ciertas instituciones, ¿no? También es una forma de generar ingresos. En el caso de Inda, para empezar, se sabe ya en este momento que recibió dos millones de euros en subvenciones y ayudas por parte de Isabel Díaz Ayuso y uno se pregunta, claro, ¿cómo es que Inda habla también de Ayuso en las tertulias? Bueno, dos milloncitos de paguita, Alfredo, ¿qué me dices? Dos millones, no, sí, sí, el nivel de subvenciones, ellos que son críticos de las subvenciones, de verdad que es como casi surrealista por no decir otra cosa, ¿no? Que critican al Estado en todos sus sentidos, en términos de subsidios, de subvenciones, bueno, cuando le llegan a su cuenta corriente, en ese sentido, no, es probablemente para la gente que nos escucha desde afuera, Inda es de los periodistas entre los cinco o seis más duros de domar, ¿no? En términos de la derecha mediática española, vinculado a lo peor de las cloacas y capaz de todo, capaz de decir todo sin ningún tipo de rigor, pues es lo más feo de este tipo de cosas, uno puede tener una valoración casi facha, no pasa nada, entre comillas, no estamos de acuerdo, pero lo peor es cuando llega ya a la mentira de una manera, ¿no? con premeditación y alevosía, ¿no? No, y cuando hablamos de capaz de todo, capaz de ir a acosar a los hijos, ¿no? De Pablo Iglesias y Irene Montero, a hijos, a menores de edad, ¿no? A niños, a ese punto llegó Eduardo Inda. Por cierto, que el Ministerio de Economía, para decirlo todo, el Ministerio de Economía de Pedro Sánchez, también le consiguió un crédito a OK Diario, que es la marca de Inda, por el valor de 1,1 millón de euros, 1.1 millón de euros. Eduardo Inda también, Pedro Sánchez le dio su cariñito. Bueno, seguimos con periodistas de España. La fuente es 10 minutos. Cuando hablamos de Pablo Motos, también estamos hablando en España de un personaje, no es periodista, pero está más involucrado con el entretenimiento. Bueno, es la persona que más dinero gana en la televisión de este país, de España, ¿no? Sin embargo, muy cerca de Pablo Motos, que es, insisto, una estrella del entretenimiento, está Ana Rosa Quintana, Alfredo. Ana Rosa Quintana, que es una periodista que maneja, bueno, el programa más visto en las mañanas de tertulia política. Adelina, ¿cuánto gana Ana Rosa Quintana? No sé si quieran lanzar un numerito por ahí. Yo lo sé porque me lo han dicho, pero prefiero el resto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? A ver, di, 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 di. ¿Quién da más? Cuatro millones de euros anuales, solo por su programa, insisto, ya sabemos todos los ingresos extras que puede ganar un periodista, cuatro millones de euros anuales, recaudan veintidós mil, entre veintidós mil y dieciocho mil euros respectivamente por programa, por programa. A los tertulianos que participan en el programa de Ana Rosa, a cada uno le dan por programita cuatrocientos euros, ¿no? Para que vayan a opinar. O sea, de cuatrocientos euros a veintidós mil la cosa no sale, Bueno, la cosa sí sale, claro, sí, le sale a unos y a unas. Ferreras también, ¿no? Antonio Ferreras, yo tengo el dato acá, no sé si tú tienes por ahí un dato, lo que me dicen es que dos millones de dos millones de euros. Dos millones de euros. Esto es dos, me dicen, ¿no? Me dicen dos millones de euros porque no hay, insisto, información al respecto, pero son niveles que, entre comillas, están rozando valores ya que diríamos de súper ricos. ¿Pueden ganarlo, no pueden ganarlo? Nadie está cuestionando la legalidad al respecto. Lo que estamos discutiendo es desde el lugar, desde dónde hablan estos, ¿no? abanderados de la verdad y la justicia social y todo ese tipo de cuestiones. En el caso de Susana Griso, que también es otra de las periodistas más afamadas de acá de España, gana 2.5 millones, ¿no? Y Matías Prats, que también es una de las leyendas del periodismo, es básicamente un presentador de noticias, que se ha ganado también, digamos, su imagen, tiene muchos años presentando noticias, no hace tanta opinión, pero Matías Prats cobra 10.400 euros por informativo, por informativo, imagínense ustedes, por salir a leer un pronter, 10.400 euros por informativo, eso me quedé estupefacto. Hay otro periodista muy importante que es Carlos Herrera, que es presentador de la radio en Cadena Cope, también de la derecha mediática española, que según el Español, otro diario de derecha, dice que gana 7 millones de euros al año, dicen que es el mejor pagado, 7 millones de euros al año, según el Español, eso es lo que me venían contando internamente, no sé si tienes tú otros datos, Abraham por ahí. A ver, pero la Cope no es la radio financiada en parte por la iglesia, Alfredo. Sí, la Conferencia Episcopal, de hecho tiene ese, por eso es el nombre de Cope, Conferencia Episcopal para los pobres y para Carlos Herrera. Bueno, qué curioso. es una cosa, Gaby, para ir terminando, nos quedamos sin tiempo, alguna cosita de cierre ya. Sí, pero como estabas hablando de periodistas, hay que decir fuente, y yo no había dicho la fuente de la encuesta que nombré, la digo, Esther Vargas es la que hizo esa encuesta para que nadie diga que le estoy plagiando información. No, un poco, me parece que es difícil saber, hemos dicho información que va saliendo, publicada, que te van diciendo, no es fácil contrastar, de hecho no vamos a poner la mano en el fuego por ningún dato en el sentido de que es muy complejo, pero son números que se mueven muy altos, astronómicos, en México, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en España, y podríamos seguramente hablar de Vicky Dávila, en Colombia, podríamos seguir dando ejemplos y más ejemplos y más ejemplos. Bueno, que sepan que a veces el que tienen delante y le cuentan cosas que no es nuestro caso, gana no plata, sino lo siguiente, lo siguiente. Bueno, sí, es nuestro caso, ahora ya vamos a decir, nosotros ganamos más o menos al año unos 5 millones de euros, gano yo, y el resto 100 pesos cada mes. No, 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 paramos, es una bromita, nos estamos riendo los que nos ven en Twitch para que ahora dirán, no, estos son capaces de cualquier cosa. Llegamos hasta acá, que viene ahora Fútbol y Política y llega un personaje, Cristalina Georgieva, la presidenta, la directora general del FMI, a ver qué se sabe de ella. Seguimos en la pizarra un ratito más. Gracias.